Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Son las 10 de la mañana con 7 minutos y le agradecemos muchísimo a nuestra Angelita Terrenal, que como todos los días, nos ponga el tiempo. Pero ¿sabe qué? El rostro de la noticia hoy se lee en toda la posibilidad vidente de nuestra querida Isabel Asir. Y vamos a comenzar... ¿Ya nos arrancamos? ¡No! ¡Échale, échale! O sea, digo, que no de caiga el ánimo. ¡Vamos, vamos! A ver, échale, a ver. Yo quiero saber cómo le va a ir a Ronaldinho, que lo acabamos de firmar aquí. A lo que acabamos de firmar, ¿eh? Yo la señora Vázquezraña... Amiga, eres socia, eres socia. Sí, sí, igualita. Oye, ¿cómo le va a ir aquí con nosotros en Los Gallos? Oye, qué barbaridad. Es así, es una contratación y no payasadas. Oye, no, aparte, pues, ¿qué cosa? Todos nos lo vamos a querer ir a ver a Los Gallos. ¡Ay, qué bueno! ¡Eso! ¡Arriba a Los Gallos! Como el trabajo es de equipo, si a él le va súper bien, Los Gallos van a hacer kikirikiki de una manera singular. Me parece maravilla. Me parece mucho éxito, mucho crecimiento y excelente. No se va a lesionar, no va a tener ese tipo de preocupación. No, 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 de ninguna manera. De hecho, anda buscando una conductora buena, de muy buen ver, de tono... Con eso de que a ti te gustan los morenos, yo estaba pensando aquella posibilidad. Atletas, ¿verdad? Exacto. Deportistas. Pero que yo estoy casada. A ver, nadie dijo que te estuviera buscando para casarse. Ah, para que le haga una entrevista. Oye, y bueno, la verdad es que ayer dio inicio uno de los reality shows más esperados de la temporada. Entonces, no sé, habrá quien lo vio, quien no lo vio, pero estas fotografías son reveladoras. Así que, ¿cómo les va? Cuéntame. Porque me dicen que ya se agarraron de las greñas. La voz, México. Bueno, la relación no va a estar muy bien, definitivamente, ¿no? ¿Quién contra quién se agarra? Pues aquí Ricky Marti está muy intenso, ¿eh? Está muy intenso con todos, definitivamente, sí, muy intenso. Yuri la veo muy relajada, muy feliz, muy contenta con el proyecto. Yuri siempre manejando la paz entre ellos, pero Ricky Marti sí está. Pero como que tres contra uno está cañón, ¿no? Ay, pero que uno. Es que no le van a ganar. Bueno, Ricky y Álvarez van a estar muy unidos. ¿Ah, sí? Ellos dos van a estar muy unidos, definitivamente, sí. Y Pausini y mi Yuri. Y Yuri y Pausini van a estar muy unidos. El club de Toby contra las niñas. Ah, ándale, no, pero no, mi Ricky y Martín yo sí lo quiero. Pero bueno, pues si no se va a portar bien. Oye, bueno, pregunta importantísísima. Hombre o mujer ganador en La Voz, México. Mujer. Ojalá sea Natalia Sosa, sí. Ay, sí, por favor. Yo también le voy a Natalia Sosa. La verdad es que nos dejó ayer con los pelos de punta, ¿eh? Estuvo impresionante. Oye, la que también nos dejó con los pelos de punta el día de ayer y amanecimos esta mañana con esa noticia de Aida Román, que es esta chava, que es arquera, que ganó ahorita en la Copa Mundial en Suiza, ganó dos medallas. ¿Cómo le va a seguir yendo a esta chavita? Viene mucho éxito, mucho triunfo para ella. Va a poner a México hasta arriba, definitivamente, sí, van a seguir ganando medallas. Ajá. La va a ver un poquito mal de un tobillo o una pierna, se va a lesionar, pero finalmente mucho, mucho éxito para ella. Y bueno, va a poner a México muy bien, que es muy importante. Eso, viene a nuestra arquera Aida. Ajá. Bueno, mi reinita santa, les estaba yo mostrando aquí en cámara a Livia Brito, que está protagonizando a Muchacha Italiana Viene a Casarse, junto con Pepe Rón. O sea, yo nada más quiero saber, ¿será que es verdad que esto acaba en calzón? Digo, es que nada más que... Bueno, sí va a haber un romance aquí. ¿Ves cómo yo no me equivoco? Ándale. Ya se echaron el ojito, esta novela va a tener mucho éxito, definitivamente mucho éxito, y ellos con romance, felices, contentos. Oye, qué bárbaro, pero siempre pasa eso, ¿no? Un problema de salud. No me digan. Sí, oye, claro que se siente. A mí que no me digan que no se siente. ¿Cómo no se va a sentir? Y que sí, que las cámaras, que no, hombre, que... ¡Hombre! Oye, los que sintieron muchísimo y hasta ya llevan tres años de relaciones, Jennifer Aniston y Justin Theroux, que dicen, se cuenta y se platica que está embarandada, ¿le será? A ver, que tiene tres meses de embarazo, eso dice una fuente allegada a la actriz, como ya saben, siempre se dice. Sí, está embarazada. ¡Sí, está embarazada! ¡Ah, qué padre! ¡Tiene que lo buscó! No, ¿sabes qué pasa? Que ella congeló sus óvulos porque todo el mundo decía, oye, es que sabes que no se va a embarazar porque ya está muy grande, pero ella congeló sus óvulos y por eso no estaba preocupada. Así que ya está embarazada. Pues felicidades. ¡Qué maravilla por ella! La verdad es que me da muchísimo gusto. ¡Niño! ¡Niño! ¡Ay, va a estar bonito! Muy guapo. Muy guapo, ya es muy guapa. Oye, bueno, y antes de pasar a esta imagen de Camila Zodica, ahorita te voy a decir, hoy se anunció en la prensa internacional que la princesa de Cambridge, o sea, Kate Middleton, está en Barcelona, otra vez, embarazada. Eso quiere decir que es el segundo al hilo. Niño o niña, mija. A ver, eso sí vamos a ver. Eso es con las cartas. Bien, bien, bien. Es el cuarto en la sucesión este chamaquito, o sea que sea lo que sea, ahí va a estar. A ver, dame el nombre otra vez. A ver. Kate Middleton. Es la duquesa de Cambridge. Sí. Ándale. Tómala, ¿qué es eso? Niño. ¡Niño! ¡Qué bueno! Pues otro chavito, producto para dama, eso quiere decir que también puede ser sucesión al trono. Aunque fuera niña, podría serlo, pero si es niño, es más factible. Es niño. Claro. Es niño. Muy bien. Bueno, a ver, ahora... Camilita Zodi, te la quería mostrar porque se rumora que anda muy enamorada y que se quiere volver a casar. Anda. No veo matrimonio para Camila, sí la veo enamorada. Bien. La veo feliz, sí, viene aquí, está con alguien, ya está con alguien y se ve muy enganchada, pero no hay matrimonio. Hay una unión libre por ahí, pero boda, boda, no veo boda para ella. Sí, otra vez no va. No, no hay boda, no hay boda. No hay boda. Está emocionada, está enamorada, que es muy buena. Y me encontré aquí, ¿vas güera o voy? No, vas, vas, vas. Ah, ok, es que me encontré a Juan Graviel, que le tomaron fotos justo y preciso en su casa de Cancún, a la que nunca habíamos tenido acceso. ¿Cómo lo ves de salud? ¿Cómo le va a ir a su gira? De salud baja, la salud la tiene mal. En su gira le va a ir bien porque, bueno, él es muy exitoso y donde se pone Juan Graviel, todo llena. Pero finalmente, salud mal. Pero no se nos petantea este año, ¿verdad? No, no, no se muere, definitivamente no. Ay, bendito sea el señor. Pero bien, éxito para él. Viene bajas de salud, sí van a haber bajas de salud, altibajos, pero hasta ahí nada más. Y ya que no decore casas, porque esta sí le quedó bien sandunga, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Ajá, 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 ajá. Oye, está buenísimo que nos que tenga salud porque lo queremos mucho nuestro Juan. Sí, muy exitoso como siempre. Oye, muchísimas gracias Isabel, la te agradecemos mucho y estaremos muy al pendiente de ver que todo lo que tú dices siempre sale y sale bien. Claro que sí, gracias. Y ya, las maravillas, una chica maravillosa, Yasmín Jalil, cómo no, del otro lado, vamos con ella. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.